El Parque del Porro Es el Parque del Porro Siempre me toca la guía turística No, paredes, paredes Pero bueno Estamos en el Río Cali Se llama así El que? Río Cali Aquí pueden ver Algo bonito Verde con bambú Bueno, vamos a llegar al túnel Tú me dices Estamos encima del túnel ¿Dónde está el túnel? Aquí ¿Dónde qué? Ah, ok Se puede entrar Ya estamos llegando donde era ermita Así se llama Como que había una ermita Un puentecito Un puentecito Un puente Un puente Un puente Un bonito Un bonito Un puente No Un padre Un tejido Un elefal Un altri Un cuadro ¡Vamos! Y aquí no suena nada Allá, pero otro No suena Aquí no suena ni una Estamos en el Parque del Gato Con las gatas Miren esa gata picando Y la gata como Gata super estrella Se llama Y la gata de los muñecos La gata bandida se llama Y la gata de los muñecos Paquete Está bien Gracias por ver el video.